¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Le damos la bienvenida a una emisión más de Diálogos Universitarios. Este programa de la Universidad Autónoma de Zacatecas realizado específicamente para abordar problemas sociales con mesas de especialistas, por supuesto, de nuestra máxima casa de estudios, pero también de distintas instituciones públicas para tratar de hacer un análisis, crear un escenario de diagnóstico y también ver posibles alternativas de solución. En esta ocasión, por segunda semana consecutiva, nos vemos obligados por ser un asunto de interés público a abordar el tema del suicidio en niños y adolescentes. ¿Cuáles son sus causas? Signos de alerta previa y alternativas para evitarlo. En esta ocasión nos acompañan en el estudio. Yo les agradezco mucho el esfuerzo que hacen en su agenda para estar presentes. A la doctora Aimea Lanís Pérez, directora de Psicología Clínica para el Bienestar Social. También le agradezco a la doctora Diana Saucedo, quien es subsecretaria de Prevención del Delito del Gobierno de Zacatecas. Y, por supuesto, al doctor Pedro Rodríguez de la Torre, coordinador del Centro de Integración Juvenil de Zacatecas. A los tres, muchas gracias por su presencia en el estudio. Y, bueno, nada más como un antecedente importante. El pasado sábado 27 y domingo 28 de abril, dos niñas de 14 años de edad se suicidaron en la ciudad de Zacatecas en el interior de sus domicilios. Ambas eran compañeras en la Escuela Secundaria Técnica Número 3 de la capital de Zacatecas. Y el día de ayer, jueves 8 de mayo, en un nuevo y fatídico accidente suceso, un niño, un menor de 14 años de edad, se suicidó en la ciudad de Guadalupe. Todo esto en la zona metropolitana de Zacatecas y Guadalupe. Días antes, el fiscal del estado, Cristian Camacho Osnaya, informó que, al menos en el primer caso de las dos jovencitas, podría ser parte de esto de un acuerdo, de un reto entre menores que podría involucrar posiblemente hasta 10 personas. Incluso la fiscalía, con su personal de la policía ministerial, acudió a nueve domicilios a hacer intervención directa, inmediata, para tratar de evitar de prevenir más suicidios. Es un escenario complicado, es un tema difícil. Y bueno, hay varios puntos de toque, yo les pediría, a modo de inicio, que nos puedan dar una opinión sobre cuáles serían las principales causas identificadas por la ciencia, las causas familiares, sociales o culturales, que pueden ser detonantes del suicidio en los niños y en los adolescentes, en el caso particular de México y de Zacatecas. Gracias, doctora Diana. Bien, pues muchas gracias por la invitación. Efectivamente, esta problemática es algo que nos debe de ocupar a la academia, por supuesto, a la administración pública. Y bueno, pues podemos identificar factores de riesgo, pero también factores de protección. Hoy los factores de riesgo son múltiples, por la complejidad de la sociedad, este mundo inmerso en el que están las juventudes, las niñas, los niños, los medios de comunicación, que los bombardean de tanta información, de tantos prototipos de familias, de formas de ser. El acoso escolar es otro factor que también nosotros, hoy que estamos en el día a día, en las jornadas, o intervención en las escuelas, es un factor que también determina muchas situaciones de vulnerabilidad en las juventudes, en la niñez, en las y los adolescentes. Entonces, es un problema que nos debe de ocupar y que sin duda hoy necesitamos una gran alianza todas las personas que estamos involucradas en la formación, en el cuidado de las niñas y niños, de que, bueno, pues atendamos en una sola línea. Me refiero a los padres de familia, a las madres de familia, a las cuidadoras, los cuidadores de los menores, y, por supuesto, las instituciones públicas como la escuela y nosotros como gobierno del Estado. Perfecto. Maestra, doctora Aimee, ¿tú qué opinas respecto a este escenario general? Bueno, sin duda el suicidio es un fenómeno multifactorial, siempre son múltiples factores, no podemos otorgarle un solo factor a este tipo de fenómenos, pero por otro lado, justamente en este caso del que estamos hablando aquí en el contexto de Zacatecas, de estos cuatro casos que se han presentado, tiene que haber una característica especial que estamos hablando de la etapa adolescente. La psicología del desarrollo propio del adolescente tiene unas características especiales, ¿no? Todo adolescente que está en este proceso, en una etapa donde quiere diferenciarse de los adultos, donde quiere ser independiente, donde para ellos lo más importante es su sentido de pertenencia, su grupo de pares, justamente esto los hace hacer alianzas y hacer cosas de manera conjunta, ¿no? Por seguir, porque somos muy amigos y esto es lo más importante para mí, eso es una. Y sin duda, pues también los estudios nos dicen que a diferencia del suicidio juvenil o en adultos, en niñas, niños y adolescentes, generalmente muchas veces son víctimas también de algún tipo de violencia, violencia sexual, violencia escolar o algún otro tipo de maltrato, negligencia, falta de cuidado, de atención. Entonces, pues como vemos, son múltiples factores que de pronto embonan, pero aquí lo más preocupante de esto yo creo que es la parte que nos debería de ocupar justamente de esta área que tiene que ver la transmisión de la responsabilidad de los medios de comunicación de dar esta información, porque justamente en los adolescentes, todo adolescente, si tú le preguntas a un niño de preescolar o de primaria, si te ganas un viaje a la playa, se llevan a mamá, pero a un adolescente se llevan a sus amigos. Para un adolescente es sumamente importante el sentido que te da tu grupo de pertenencia. Y entonces, cuando ellos empiezan, y todos te dicen que se sienten solos, que nadie los quiere y que nadie los comprende, es parte de la etapa. Y de pronto te hace eco, y si en las noticias dicen, otra niña que se siente igual que tú, con este método, porque además los medios de comunicación están siendo muy explícitos, los niños dicen, eso funciona, porque me han dicho, me he tomado pastillas y desperté a medianoche, ni para dormir toda la noche me sirvieron, ¿no? Y entonces dicen que el ahorcamiento funciona. Y se hace el efecto dominó. Puede haber un efecto dominó, pero también es un hecho que, es una obligación periodística informar de los sucesos en una sociedad de los problemas, porque también creemos algunos, echarles tierra, opacar los asuntos, evitarlos, negarlos, hay asuntos delicadísimos de información, de seguridad pública. Ayer, jueves 8, amanecieron 9 personas asesinadas en Morelos, Zacatecas, y de entrada el señor Secretario General de Gobierno dijo que eran 4, cuando ya sabía que eran 9. Y entonces ahí hay problemas de, a una sociedad no le ayuda, no le beneficia históricamente, lo hemos visto en México, que se oculte la información. Hay que darle información, por cruda que sea. Pero, estamos hablando de, porque son adolescentes, y su característica propia del desarrollo, su desarrollo cognitivo, es totalmente distinto al de nosotros como adultos. Sí, por supuesto, en eso coincidimos, doctora. Pero bueno, a ver, Pedro, este tema de lo que mencionaba la doctora Ime es interesante, importante, respecto al tema de la pertenencia. Ustedes en el Centro de Integración Juvenil han trabajado mucho el asunto de las adicciones ahorita digitales, por ejemplo. Las adicciones digitales, cómo pegan, cómo impactan. Ya no hablemos, en sí, de la adicción a las drogas. Y el tema de los pactos y de los retos. ¿Qué nos puede decir? Bueno, sí, es un tema muy difícil de abordar, de explicar y de comprender. Y aquí lo interesante es que en todo suicidio hay una depresión. Una depresión no atendida, no acompañada, no identificada e incluso no abordada. Cuando hablamos del sentido de permanencia y de pertenencia, es cierto, el adolescente busca pertenecer a un sector, a una tribu, a un grupo. Y si el grupo tiene ciertas conductas, es muy alta la probabilidad de repetición. Sin embargo, no en todo sucede. Ahí tienen mucho que ver los factores protectores, que comentaba Diana, de cómo la familia podemos arropar y cobijar. Y hablar de este tema con claridad, con apertura, sin buscar hacer la apología, como lo señalas, pero tampoco ocultar, que es algo que está pasando con nuestros adolescentes. Porque hay un problema ahí de todas las sociedades. Claro, hay un problema que está ahí, que tenemos que atender, y atender con responsabilidad principalmente quienes nos dedicamos a la salud mental. A mí me llama la atención cómo muchas instancias y personas de salud mental solo hacen presencia cuando pasa esto, y no tienen una permanencia constante. Yo practicaba contigo fuera de cámaras. Centro de Integración Juvenil tenemos años trabajando la prevención del suicidio. Tenemos un micrositio donde la persona entra, hace un pequeño cuestionario, identificamos cuáles son los riesgos, se le pide su autorización. Y si él la autoriza, automáticamente me mandan la información, yo lo contacto o la contacto y la acompañamos. Entonces, es algo que sería importante que fuera permanente, no solamente por una instancia como CIJ, sino por la Secretaría de Educación, la Secretaría de Seguridad, la Universidad Autónoma de Zacatecas, etcétera, etcétera, etcétera. Es cierto que el adolescente es complicado de abordar, pero a mí me parece que es una justificación del adulto. Los adultos nos justificamos diciendo, es la etapa de la adolescencia, es una etapa compleja, es muy difícil para ellos. ¿Son la generación de cristal? No, yo estoy en contra de ese tribunal. Sí, pues, pero se les ha etiquetado así. Si quienes no hemos vivido una etapa difícil, sea niño, adolescente o adolescente. Como señalas, se les llama generación de cristal o somos adultos muy delicados, que yo le apostaría más por ese lado. El adolescente actualmente tiene esa característica. Ahora te confronta, ahora te señala, ahora te dice no estoy de acuerdo. Y qué bueno que pase eso. El problema es que en muchas ocasiones se escuda el adulto, principalmente los padres, en este escenario y se desprende. Entonces, sería acompañarlos, validarles que tienen derecho a estar en desacuerdo con nosotros, acompañarlos, pero sobre todo tratar de identificar esos síntomas de depresión que creo, incluso me atrevo a decirlo, a muchos especialistas se les va. Perfecto. Diana, una cosa importante, desde la Subsecretaría de Prevención Social del Delito, desde el abordaje que ustedes hacen cotidianamente en escuelas, en zonas rurales y urbanas, yo te preguntaría, desde tu perspectiva, cuál es el papel que juegan, por ejemplo, la frustración, la ansiedad, como factores predisponentes al suicidio. Además, en una sociedad donde tú bien lo mencionabas, hay una enorme presión por el ser, por el pertenecer a un grupo social, a grupos o modelos ideales, o sea, muy idealizados por la televisión o por la tecnología digital, donde es importante para ser exitoso tener ropa de marca, tener cosas costosas, y además seamos también un poco críticos. O sea, el problema es de nosotros los adultos que hemos educado y creado a menores, a adolescentes que no se esfuerzan generalmente, que no quieren hacer un sacrificio. Yo, ¿por qué lo hago? Yo, ¿por qué me esfuerzo? Ahí está la señora que nos ayuda en la casa. ¿Qué nos puedes decir de todo esto? Bueno, yo creo que aquí falta también mucha comunicación y además la apertura de los adultos, de las adultas, a poderles escuchar. Nos encontramos mucho con esta parte que dice la doctora Aimee de que no se sienten comprendidos, pero cuando yo empiezo a escuchar a mi hijo, a mi hija, que me empieza a hablar un tema incómodo, incómodo para mí, me cierro y entonces ya no escucho. ¿Cuáles son los temas incómodos que, por ejemplo, un tema, menciónanos, que nos pueden ser incómodos a los adultos? Bueno, por ejemplo, los tatuajes. Es un tema muy controversial que entre la juventud ellos empiezan a despertar en esta parte de querer hacerlo, sí y no, y entonces mi hijo me empieza a hablar y digo, no. O, ¿sabes qué? Ayer tomamos una cervecita y pasa esto y me empiezo a incomodar y rechazo. El tema de la sexualidad es otro también, que ellos no saben cómo expresarlo y al momento de que me es incómodo a mi papá, a mi mamá, a mi maestro, a mi maestro, me cierro y corto esa comunicación. Y entonces los jóvenes empiezan a buscar otras fuentes de información, otras fuentes de expresión para poder salir y ahí empieza la primera frustración. Nosotros en las jornadas de pacificación que hacemos en las escuelas, las juventudes dicen, nadie me quiere, nadie me entiende. Hemos preguntado, ¿cuánto tiempo dedicas a platicar en familia? Antes teníamos la sobremesa, después de comer platicábamos, porque además... No había dispositivos. No había dispositivos. Y hoy si no voy al baño con el celular, no hice a gusto. Y si no me siento a la mesa con mi teléfono en un lado, tampoco comí a gusto. Entonces, es estos tantos factores que rompen la comunicación, que rompen con esta parte de sentirte querido, escuchado, comprendido. Y creo yo que también una parte importante es que los adultos o quienes les cuidamos entendamos que sí tienen un problema y que no es algo que se te va a pasar por tu edad. Que le demos la seriedad que debe de tener las conductas de mi hija, de mi hijo, de los menores. Y que cualquier signo de alerta, por mínimo que sea, no lo minimicemos, porque también es nuestra responsabilidad. Entonces, el tema de la comunicación para mí es fundamental. Hoy las familias no nos comunicamos. Mi amiga sí me escucha. Porque además a mi amiga le mando un WhatsAppazo y pues a la hora que yo le escriba me va a contestar. Incluso de madrugada. Y si le digo a mi mamá, dame tres minutos, dame cinco minutos, es que estoy trabajando, es que deja atiendo esto. No, yo creo que esta parte de comunicación es fundamental en esta problemática que hoy estamos viendo que nos aqueja seriamente. Perfecto. En este programa de diálogos universitarios buscamos, procuramos, intentamos que prive sobre todo la tolerancia y la pluralidad, por supuesto. Doctora Aimea Lanis, yo quisiera que nos hagas el favor de ampliar tu postura, tu punto, de que se podría estar haciendo apología del delito o que no deberían de recibirse en los medios estos temas como el tema de suicidio. Y sobre todo cuando es por estos asuntos tan sensibles como el posibles pactos, retos. La verdad es que los retos ahí están, los pactos ahí están. Y cómo competimos, incluso los medios masivos, entre comillas, cómo competimos con las redes sociales. Amplíanos un poco más tu punto. Aquí sería importante como decir, yo no hablo de ocultar la información, porque eso es sumamente importante, todo saber para saber qué hacer y empezar a preocuparnos y ocuparnos. Pero cuando se dice de manera específica la forma, el método, que es la parte que yo considero que los medios de comunicación deben de ser muy cuidadosos, porque justamente ahí es donde empiezan a imitar, ¿no? Porque justamente la pulsión de muerte que tenemos todos, pero en esta etapa, en este contexto, es más, mira, si observamos, los niños de secundaria, sus fechas de nacimiento son 2009, 2010, 2011. Quiere decir que desde que ellos nacieron ya estaba la guerra contra el crimen organizado. Claro. Para ti, para mí hay un antes y un después de un México. Ellos, desde que nacieron, se han arrullado entre balas y están muy normalizados a la violencia, están exacerbados. Entonces, desde ahí ya es una perspectiva de vida totalmente distinta. Están expuestos a la violencia permanentemente. Claro, permanentemente, esa es una. Y por otro lado, como decía Diana, sin duda las familias están muy fracturadas, sin duda hay muchas situaciones diversas, como decía también Pedro, pues hay una diversidad de familias, el mismo Inegi te dice, hay 11 modelos de hogares en México, y la realidad es que niñas y niñas viven contextos distintos, ¿no? Hay lugares donde nos encontramos que la mayoría de los niños son huérfanos, o viven con los abuelos, o viven con otras personas que no son sus padres y madres, y ese es otro factor que sin duda también influye. Entonces, el poder ver esta parte de que la perspectiva de infancia es de verdad ponernos al nivel de ellos, entender el nivel de desarrollo madurativo, cognitivo, psicosocial de él, y poder escucharlo desde ese lugar, no desde mi lugar adulto, no desde mi lugar como mamá o como docente, sino como es lo que él me quiere decir desde su perspectiva. Perfecto. Ahora, Pedro Rodríguez de la Torre, del Centro de Integración Juvenil de Zacatecas. Hay un asunto que abordó la doctora Diana, que es muy importante respecto a la responsabilidad de nosotros los padres, o el problema cuando nos bloqueamos, hay temas en los que nos bloqueamos, o somos duros, o no hablamos de los temas, o simple y sencillamente prohibimos. Me refiero a asuntos que tú conoces muy bien, con el tema de la permisividad o no, para ir a los antros, para ir con los amigos o con las amigas a una pijamada, porque son temas que ocurren, o a ir al cine, y la verdad es que si nos choqueamos a veces los padres de familia. Platícanos de ese tema. Sí, mira, en realidad lo que pasa es que, como lo señalan con la antelación, los papás no sabemos escuchar. Escuchamos lo que nos conviene y lo que queremos escuchar. Entonces, cuando el chico toca un tema que puede ser escabroso para alguno de nosotros, o lo bloqueamos o lo evitamos. ¿Cómo podemos bloquear con una sanción? No hables de ese tema, eso no está permitido, ya te lo he dicho, etc. O lo evito, y de repente luego lo hablamos, posteriormente lo revisamos. ¿Por qué? Porque también como papás tenemos la limitante de preguntarle a un especialista. Pocas veces un papá llega con un especialista y le dice, necesito que me orientes sobre cómo acercarme con mi hijo a hablar de drogas, de sexualidad, de límites, etc. El papá cuida cuando tiene el problema y quiere una solución inmediata. Entonces, eso genera ese tipo de evasiones. El adolescente, como dice la doctora M, efectivamente, es un adolescente que va a estar en muchos cambios, muchas transiciones. Hay muchos conflictos en él, pero también el papá o la mamá contribuye para que esos conflictos se logren perpetuar. Papás que de repente no muestran afecto, no escuchan, ponen límites, pero límites que son o muy extremos o muy laxos. Entonces, el adolescente de por sí viene en una tempestad de cambios y le pone límites muy difusos, entra en otro conflicto. Entonces, tendríamos que pensar desde reeducar a los papás. Yo siempre le he apostado a que tenemos que reeducar a los papás, a que el papá logre entender, uno, que es cierto, el chico está viviendo una situación muy compleja. Dos, que él puede facilitar, mejorar su calidad de vida o contribuir para que sea una calidad de vida mucho más caótica. Tendríamos que buscar entonces que el papá se acerque, que hable como el adolescente, que entienda el lenguaje del adolescente y que no quiera que el adolescente piense y actúe como adulto. Que podamos estar en desacuerdo, Alfredo, y decirle, ok, yo no concuerdo con lo que tú estás haciendo, sin embargo lo respeto, porque es una decisión que tú estás tomando. Entonces, si reeducamos a los papás, creo que podemos tener mucha inferencia en evitar este tipo de situaciones. Un adolescente se suicida porque es su única alternativa de solución. Él no tiene otra. A lo mejor ya buscó al papá, a lo mejor ya buscó al maestro, a lo mejor ya buscó al orientador y desafortunadamente el maestro, el orientador y el papá están desinformados, no están orientados y por lo tanto siguen navegando solo. ¿O no hay suficientes espacios para que acudan a tener esta asesoría? No hay espacios, si ya quisieras. Ni siquiera hay espacios. En realidad ni siquiera hay espacios. E incluso cuando llegamos a ofrecer los espacios, te los niegan. Centro de Integración Jovenía es un tichón que toda nuestra actividad preventiva es gratuita. Y escuchamos discursos como en mi escuela no pasa nada, en mi escuela estamos bien. No, 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 mi salud no tiene ese problema. Entonces, hasta que sucede la situación, ahora sí nos buscó. Hay una gran alerta. Ahora que pasó esto con las chicas, tenemos más de 50 solicitudes de intervención. ¿Por qué? Porque obviamente quieren una solución mágica que rechazaron previamente cuando se les fue ofrecer y de forma gratuita. Y hay que decirlo con todo respeto, no se trata de un problema de salud como la gripa, es un problema de salud mental que es un proceso largo, complicado y donde deben participar todos los miembros de la familia. Bueno, le recordamos que estamos en su programa Diálogos Universitarios, aquí a través de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Vamos a hacer un corte. Regresamos con ustedes. Adéntrate al fascinante mundo de la ingeniería, Ciencia y Tecnología De la mano de expertos en la materia, disfruta de entrevistas, análisis y debates. Amplía tu conocimiento todos los martes y jueves, 12 y 19 horas, y domingos, 12 horas. Numerare, solo por TVWAS. Expande tu panorama con lo mejor de las noticias. Reportajes especiales, entrevistas, deportes y cultura. Lunes, miércoles y viernes, 8 pm, martes y jueves, 6 am y 3 pm. Panorama universitario. Siente la pasión del deporte universitario. Disfruta del análisis, noticias de primera mano y entrevistas exclusivas con Alfredo Jiménez y Julio César Lara. Lunes, 6.30 de la tarde y miércoles, 6 de la tarde. Vive la pasión por la UAS. La adrenalina se desata en cada partido. Disfruta de los mejores encuentros de baloncesto de la Liga AB. El apasionante fútbol de la Liga Premier. La intensidad de la Liga Conadeit y la emoción de la Liga TDP. No te pierdas ni un segundo de acción. Solo por TVWAS Deportes. Los sonidos escalofriantemente pegajosos, rítmicos y divertidos. Están en psicofonía, el otro lado de la música. Diviértete durante media hora, todos los miércoles y viernes, en punto de las 7 pm, sábados y domingos, 13 horas. Conocerás artistas, propuestas musicales, festivales musicales y conciertos. Solo por TVWAS. ¿Quieres entender cómo funciona el mundo que te rodea? ¿Te interesa la política, la economía, la cultura, la educación o el cambio social? Entonces, la Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Zacatecas es para ti. En nueve semestres, desarrollarás la capacidad de analizar de modo crítico los fenómenos sociales para luego diseñar proyectos de investigación, así como elaborar diagnósticos y ofrecer respuestas y soluciones que podrían convertirse en políticas públicas. Nuestra planta docente cuenta con una formación sólida y de alto nivel. Es experta en sus campos del conocimiento y están comprometidos con brindar la mejor educación posible. Además, contamos con un sistema de tutoría que permite dar seguimiento a cada estudiante de nuestro programa. Nuestras instalaciones cuentan con todo lo necesario para ofrecerte el mejor ambiente estudiantil universitario, como el centro de cómputo, la biblioteca o el comedor. Las aulas están construidas para trabajar con grupos reducidos. Al graduarte de la licenciatura en Ciencias Sociales, podrás desempeñarte en las áreas de planeación, diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas en los planos municipal, estatal o federal. Asimismo, en organismos electorales, partidos políticos, organizaciones sociales y civiles, así como despachos de consultoría social y política. También podrás dedicarte a la docencia en los niveles básico, medio superior y superior en la impartición de asignaturas relacionadas con la metodología, matemáticas, estadística, historia, teoría social, ética y civismo, planeación y desarrollo, así como en las áreas informativas de medios de comunicación. Si quieres entender el mundo y hacer una diferencia en él, inscríbete en la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Zacatecas hoy mismo. Infórmese en sociales.uaz.edu.mx y en www.escolar.uaz.edu.mx sin cuota interna. Estamos de regreso con usted aquí en Diálogos Universitarios, este canal de la Universidad Autónoma de Zacatecas, este programa de la universidad que tiene por objetivo abordar problemas de interés público, la problemática social con especialistas, por supuesto, de cada rubro, donde intentamos hacer un ejercicio de acercamiento, análisis, un prediagnóstico y ofrecer alternativas, posibles alternativas de solución a la población que nos ve. Hoy, rápidamente le recuerdo, están con nosotros la doctora Aimee Alaniz Pérez, ella es directora de Psicología Clínica para el Bienestar Social AC, también la doctora Diana Saucedo Nava, ella es la subsecretaria de Prevención del Delito del Gobierno de Zacatecas, y por supuesto, el doctor Pedro Rodríguez de la Torre, coordinador del Centro de Integración Comunil del Estado de la Ciudad de Zacatecas. Y bueno, rápidamente, continuando con el tema de esta emisión, el suicidio de niños y adolescentes, yo les preguntaría sobre el tema, un tema que ocurre en las escuelas, porque además el foco ahorita de atención está en el tema de qué está ocurriendo en los salones de clase, tanto en clase como en los momentos en que están en recreo. El tema del bullying, el bullying y la exposición que se hace de niños y jóvenes por sus propios compañeros, o hay situaciones además donde los maestros directamente participan en este bullying. ¿Qué nos puede decir, doctora Diana? Bueno, nosotros ahora con las jornadas, insisto, las jornadas de pacificación, hemos empezado a trabajar desde las primeras infancias. Luego cuestionan mucho cómo ir a una jornada de pacificación a un jardín de niños. Nosotros trabajamos el tema del autocuidado y de la prevención desde las primeras infancias. Necesitamos tener niñas y niños seguros, niñas y niños informados, niñas y niños que se sientan queridos, arropados, que sepan que hay opciones si estás en alguna situación. El tema del acoso escolar es un tema que preocupa en todos los niveles, no es exclusivo de secundaria, preparatoria, no. Y si no encajas en un prototipo de niña tipo, de niño tipo, te empiezan a estigmatizar. Pero lo que sí veo yo es que si tenemos niños con mucha seguridad, con mucha información, pueden empezar a bloquear o a parar ese tipo de acoso. Pero si no lo visibilizamos, el problema va creciendo y va creciendo a tal manera que me controla y puede llevarnos a una situación de este tipo. Podemos decir que es acumulativo. Es decir, si no se maneja bien. Seguramente sí, y si no estamos alerta de que mi hijo se empiece a incomodar, que no quiere estar en algún lugar, que ya no quiere acudir, que cambia su ritmo que llevaba inicialmente, pues seguramente va a crecer la problemática. Entonces creo yo que involucrarnos como madres y padres de familia es fundamental. Esto que habíamos comentado hace un ratito, en donde nosotros efectivamente lo hemos visto, y creo que ya lo había comentado la otra vez que estuve aquí, es que el tema de prevención a la gente no le interesa, no va. Si yo cito de un universo de 100 padres y madres de familia, van 10. 10 de los que no tienen problema. Pero cuando ya hay un tema de contención, ahora sí quieren que actuemos, pero rapidito y que se activen todos los protocolos que tiene la escuela, que tiene el gobierno del estado, que tiene todo mundo, para que pueda ser atendida la problemática. Entonces creo yo que es una parte cultural de empezar a trabajar la prevención de cualquier tipo de violencias. Pero además, si yo soy la mamá, el papá, del niño que hace esas actividades, a veces como papá y mamá nos cegamos, ¿verdad? Nuestro amor nos hace cegarnos, pero sí sabemos qué sucede. Entonces si me dicen, su hijo es el que molesta, pues empezar a atender también esa problemática, esa conducta. Y creo yo que el tema de los valores entra también aquí, que es lo que atendemos también en las primeras infancias. Entonces, hoy si le pregunto a los niños cuando vamos a las escuelas, dime cinco valores, se quedan mudos. No saben qué es eso. El respeto es un valor que los niños del jardín de niños tienen que saber. Y el respetar es eso. Si tú eres de una forma, si tu fisionomía es de una forma, pues tengo que respetar. Hay un lema muy importante que en muchas escuelas yo he visto en los últimos años, que es, la escuela es mi segunda casa, pero mi casa es mi primera escuela. Y eso se nos olvida. Doctora Aimee, el tema del bullying, del acoso sexual, el tema de los apodos, pláticanos de esa problemática que luego encierra a algunos niños en particular, o niñas, y que se vuelve un infierno para ellos, del que difícilmente pueden salir sin la ayuda de los padres. Claro, el acoso escolar es un fenómeno muy complejo, donde hay varios participantes. Entonces, el acoso escolar, para entender, es un fenómeno de violencia que es entre iguales, entre pares. Si es un adulto, eso ya es maltrato. Eso no es acoso. Es toda violencia entre pares, entre iguales, pero para que sea acoso escolar tiene que ser intencionado, repetitivo y con cierta duración para que tenga ese ingrediente. Quienes participan, por un lado, como decía la doctora Diana, el niño que es agredido es el que es distinto a su grupo de pares. Se le rechaza por ser distinto, por pensar diferente, por jugar diferente, por escuchar música distinta, por ideologías, etc. Por otro lado, también tiene baja autoestima, no sabe establecer límites. Hemos encontrado como ese patrón de conducta en los niños que son probablemente víctimas del acoso escolar. Por otro lado, los niños que ejercen violencia están tan normalizados en su contexto que entonces ellos no se dan cuenta que eso que ellos hacen es violencia y agrede e incomoda a los demás. Entonces hay desde que verbalizarlo, tiene que visibilizarlo y decir esto que tú haces molesta y se llama violencia. Hay que apalabrarlo y los niños tienen que empezar a identificar. Pero por otro lado, tenemos los observadores que son los agresores pasivos. Que cuando tú ves un video de niñas golpeándose, ves alrededor la bolita que echa porras y que incite que muchas veces los autores intelectuales están ahí. Y luego pasamos a lo que es el acoso virtual o ciberacoso. Y ya es otro fenómeno ahí también. Entonces es un fenómeno de violencia complejo donde hay muchos actores que participan en esto. Por otro lado, la violencia sexual infantil, donde México es primer lugar a nivel mundial de los países miembro de la OCDE. ¿Por qué? Porque no educamos a nuestras infancias desde la sexualidad. Desde el niño, desde que empieza su lenguaje, no le decimos que su órgano sexual se llama pene y seguimos callando y le seguimos poniendo otros nombres. Y el poder entender que el ser humano desde que nace tiene un desarrollo psicosexual y que siente y que nosotros vemos a un bebé cuando se baña o cuando le cambiamos el pañal a un bebé varón que tiene una erección, el cuerpo ya tiene placer sexual, aunque no lo tenga en conciencia. Entonces, los abusadores sexuales empiezan como un juego. Nunca es como una... no es de forma violenta. Es una violencia, pero es como si fuera un juego. Entonces, el niño no registra y no detecta que ese acto con el tío, con el abuelo, con el padrastro, con el papá, con el hermano, con el primo, es una violencia sexual. Claro, con una falsa amabilidad para acercarse a la víctima. Y pasa por años, porque además no es un fenómeno que ocurre una vez, sino que pasa por muchos años hasta que los niños empiezan a crecer y empiezan a hablar. Ya es que se caen en cuenta. Y yo que trabajo con víctimas de violencia, cuando trabajo con adolescentes o niños, ¿y por qué no le dices a papá? ¿Por qué nunca le dijiste a mamá? Y entonces, es terrible esto que me dicen. Y es donde coincido con ellos, donde dicen, como papás tenemos que empezar a cambiar los modelos de crianza, porque un niño me dijo, si por tirar la leche me gritaron y me dieron una cachetada, yo les digo esto, me matan. Entonces, no lo digo. Y bueno... Te quedas pensando como mamá, no como profesionista. Qué terrible que tus hijos sufran distintas violencias y que no confíen en ti como adulto, cercano. Que no sepamos darles la confianza. Claro. Y bueno, solo el tema de la violencia sexual a menores daría para un programa completo. Totalmente. Porque es un problema gravísimo en nuestro país y en Zacatecas. Estimado Pedro Rodríguez de la Torre, con este contexto general, yo te preguntaría para la audiencia que nos ve, para la comunidad universitaria en general y también para la sociedad en general, ¿podemos distinguir o hay algunos signos de alerta respecto al tema del suicidio de los menores? Platícanos de esas cosas. Sí, mira, como yo lo señalaba en un principio, todo niño o adolescente que tiene un pensamiento, una conducta o un acto suicida va a tener mucha sintomatología. Sintomatología que vamos a ver desde cuestiones generales a muy particulares. Dinos a mí. Generales cuáles. Va a haber bajo rendimiento académico, va a haber cambios de estado de ánimo muy drástico, aislamiento, va a haber igualmente rechazo por actividades que le eran placenteras con antelación, entre otras cosas. Ya más particulares, vamos a escuchar discursos muy específicos. Discursos donde le pierden el sentido a la vida, donde hablan mucho de muerte, donde pueden hacer dibujos, historietas, charlas sobre la muerte y otras donde incluso ya ellos señalan que estaría mejor la familia sin ellos o sin ellas. En muchas ocasiones ha existido la creencia errónea de que quien avisa no se suicida. Yo le digo error. Quien te avisa, te está gritando que le ayudes. Atención. Tienes que arrimarte, tienes que acercarte. Quiere llamar la atención, pero no como los papás la ven. Como una atención de, ay, déjalo, quiere llamar la atención para que le hagamos caso. No, quiere llamar la atención para que entiendas que no tiene recursos, no tiene herramientas, no tiene estrategias para manejar la situación. ¿Cómo distinguir? Un paréntesis aquí. ¿Cómo distinguir? Porque también ocurre entre un chantaje, porque los menores han aprendido a chantajearnos respecto a algo. Sí, ¿y un chantaje o un verdadero llamado de alerta? Mira, como papás conocemos a nuestros hijos. ¿Sabes cuando tu hijo te está chantajeando o está queriendo obtener un beneficio o cuando en realidad algo está pasando mal? Papás quienes estamos cerca de nuestros hijos. ¿Cuál es el problema? Muchos papás no están cerca de sus hijos. Por eso yo hablaba de la reeducación. Otra limitante es que los papás son quienes menos acuden. A los papás decía Diana hace un momento, y lo hemos vivido creo que a los tres, hacemos una convocatoria y esperamos 30 personas, nosotros muy emocionados, y llegan dos. Y llegan dos porque fue obligatorio, ¿eh? Entonces, desde ahí vemos que está mal. Entonces, si a papá le enseñamos esos síntomas, va a poder identificar. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo una estrategia muy interesante. Estamos poniendo unos pósteres con los principales síntomas de la depresión, del suicidio, de la ansiedad, etc. Y pusimos unos códigos QR. Si necesitas ayuda, escánealo. Y sale la información de C.I.J. y la información del Hospital de Salud Mental. Entonces, eso nos va a dar un resultado favorable porque a lo mejor papá no se da cuenta. Pero el chiquitillo se da cuenta y dice, ¡Ah, caray! Yo tengo esto, yo he notado esto en mí. Escana un código QR y ya está viendo que lo pueden atender en Salud Mental o en el caso no son. Y lo interesante es que les llama más la atención al menor el código QR que está ahí en el póster. Y a los adultos, la verdad, ya no es dificultoso sacar el aparato. O al adolescente vas y le das una plática sobre depresión, no va a ser tan interesante. Pero si le pones un código QR que es algo, es un lenguaje de ellos, lo van a escanear hasta por curiosidad. Entonces, eso nos está facilitando minimizar todo esto. Volviendo a los síntomas. Si como papá identificamos esos síntomas y buscamos el apoyo de un especialista, que habemos muchísimos especialistas, que creo que muchos estamos deseosos de contribuir, vamos a poder evitar ese tipo de conductas. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta que el adolescente y principalmente el adolescente mujer tiene más intentos de suicidio. Y el adulto, varón, tiene más suicidios consumados. Entonces, la chica, como en ocasiones tiene el intento y no se consuma, el papá dice, ah, quería llamar la atención. Ah, no, no lo hizo con la intención. Entonces, esa parte tenemos que reeducar al papá. Que el papá sepa que si su hijo le dice, papá, la vida no es tan bonita como yo esperaba, no lo tire saco roto, busque un especialista, mínimamente para una asesoría. Oye, mi hijo me dijo este tipo de frase, me alarmó, ¿qué hago? Y a lo mejor le damos algunas estrategias que puede ser una asesoría de 20, 30 minutos. Pero el papá eso lo ve como, ah, es perder el tiempo. Cuando los invitamos a alguna actividad, alguna charla, alguna conferencia, ellos dicen, voy a perder el tiempo. No, vas a salvar tal vez la vida de tu hijo con una información veraz y científica. Correcto. ¿Por qué, Alfredo? Porque lamentablemente con este tipo de enfermedades, mucha gente está lucrando. Sí. ¿Ves TikTok? Que les dicen, si estás triste, haz esto. Y pues el jovencito se la va a creer. O de repente les venden soluciones mágicas, ¿no? Ven a tal actividad, una limpia energética, se te va a quitar la depresión. La depresión no se quita más que con medicamento y con acompañamiento terapéutico. Con todo respeto, ni con soluciones mágicas, y lo voy a decir también, yo lo asumo, ni con soluciones religiosas, porque eso no sirve y son dogmas que a la sociedad, históricamente, en lugar de ayudarle, pues la han hundido, la verdad. Rápidamente, en una ronda final, yo les quiero pedir a los tres, en un minuto y medio, si nos pueden dar una conclusión sobre esta problemática, pero también que nos ayuden a informar a la gente en qué lugares específicos pueden los padres o los tutores o los mentores acudir para obtener esta información. Por ejemplo, en el caso del gobierno de Zacatecas, Diana. Bien, pues como conclusión, yo quiero hacer un llamado a las madres, los padres de familia, las personas que tienen a su cuidado, niñas, niños y adolescentes, que prendamos las alertas con el mínimo, mínimo cambio que veamos en ellos, en ellas. Porque así, como dice el doctor Pedro, vamos a salvar una vida. Si le dedicamos media hora, todos los días, a ver sus conductas, qué le gusta, cuáles son sus intereses, seguramente lo vamos a agradecer durante mucho tiempo. Y antes de dar la información de a dónde pueden acudir, me gustaría hablar, nada más mencionarlos, los factores de protección, para que usted tenga la información de qué podemos hacer si todavía no acudo con un experto o con una experta, qué puedo hacer. Primero, dialogar con las niñas, con los niños, acompañarlos. El acompañamiento es fundamental en todo su crecimiento. Permitirles que se expresen sus emociones, sus sentimientos. Seguramente, si les escuchamos en su lenguaje, como ellos lo quieran comunicar, vamos a descubrir un mundo que a lo mejor nosotros no sabemos y que puede ser también maravilloso. La empatía con sus ideas y sus pensamientos. Nosotros somos adultos, nosotros ya pasamos de esa etapa. Ellas, ellos que lo están viviendo, necesitan también sentirse comprendidos y, bueno, entendidos. Demostrarles amor. Muchas veces un abrazo puede curar muchas heridas que a lo mejor no las decimos, pero sí las sentimos. Entonces, no nos cuesta nada dar un abrazo de vez en cuando. Y buscar ayuda profesional. Seguramente, como papá, como mamá, como alguien que cuida a un menor, no tengo todas las respuestas, pero sí puedo informarme en qué sí puedo hacer o acompañarle con algún experto. Nosotros, está la Secretaría de Salud, está el Instituto de la Juventud, estamos nosotros como Secretaría General de Gobierno, la propia Subsecretaría de Prevención Social del Delito, nos encuentra en Avenida San Simón Sin Número, al lado de Seguridad Pública. Cuente con que estamos con toda la disposición de escucharle, de orientarle y de acompañarle. Muchísimas gracias por el espacio. Muy bien. Estima Aimea Lanís, ¿Cuál es una conclusión sobre la problemática y también lugares o espacios donde tú consideres que es un lugar medio accesible para que la gente pueda recurrir? Bueno, sin duda, lo que yo le puedo decir a la gente en general, a los cuidadores primarios, sean padre, madre o tutor, que no minimicen cuando una niña o niño dice, llévame al psicólogo, porque esa es una constante que me dicen, batallé muchísimo para que mi papá me trajera consulta, porque me decía que yo no lo necesitaba, que era para débiles o era para locos. Entonces, no minimizar cuando nuestra hija o hijo nos dice que necesita ir al psicólogo, es buscar la ayuda de un especialista, estar atentos a cualquier cambio de conducta que tenga, porque son señales de alerta, de alarma y necesitamos buscar apoyo. ¿Dónde podemos buscar este apoyo? En la página de Facebook nos encuentran como, somos parte del Colegio de Psicólogos Profesionales para el Bienestar Social y así nos encuentran como Colegio de Psicólogos Profesionales para el Bienestar Social. Ahí nos pueden mandar un mensaje. Próximamente ya vamos a tener tres espacios que el Ayuntamiento de Zacatecas nos brinda en sus centros comunitarios para dar ahí atención gratuita, lo daremos a conocer en su momento ya cuando estemos establecidos. Están también los CIPS de la UAS, el Hospital de Salud Mental de Calera, que está abierto a las 24 horas y que te hacen un estudio socioeconómico que es prácticamente gratis, ¿no? El saber que la salud mental es importante y sin salud mental no hay salud y no hay nada. Perfecto. Pedro. Gracias. Bueno, yo invitaría a los papás a reflexionar sobre este tema difícil de entender, difícil de asimilar, pero también es una realidad que estamos viviendo y es algo que requiere de nuestra intervención. Si notamos algún cambio, por mínimo que parezca, hay que asesorarnos con un especialista que nos guíe, que nos acompañe, que nos facilite recursos para poder entender que está viviendo ese adolescente o esa adolescente. Entender que el adolescente, cierto, pasa por muchas crisis, pero también tiene mucha capacidad para poder solucionar conflictos si se siente acompañado y cobijado. ¿Dónde pueden buscar ayuda? Bueno, dijeron en algunos lugares. Otro es Centro de Interacción Juvenil. Nosotros igualmente tenemos instalaciones en el Parque Magdaleno Varela Luján. Se conocen más como Parque Hundido. En nuestra página oficial hay un micrositio que te va a hacer un cuestionario de diferentes áreas como depresión, ansiedad, alcoholismo, ideas suicidas o intentos suicidas. Y si te detectamos en riesgo, pedimos tu autorización para que nos brinden los datos, te contactamos y te damos el acompañamiento. E igualmente, en la página de la institución hay una atención en línea donde la persona que esté viviendo una situación de crisis se contacte. Vas a recibir una atención vía telefónica o vía WhatsApp. Le dan la contención, mientras la derivamos a la instancia correspondiente. Hay lugares que podemos facilitar el apoyo, pero creo que faltan más. Para concluir, Alfredo, me gustaría que esto no fuera nada más por la situación que se vivió. Por supuesto, claro. Que nos comprometamos las instancias de salud, las instancias estatales, municipales y educativas a generar un acompañamiento permanente a los adolescentes, no solamente en el suicidio, sino en todos los problemas de salud mental que ellos viven precisamente por su dificultad para poder asimilar la situación como nosotros somos. Perfecto. Pues bueno, Pedro Rodríguez de la Torre, Aymaya Lanís, Diana Saucedo, gracias por su presencia en el estudio. A usted que ha visto esta emisión de Diálogos Universitarios, le recordamos esta primera emisión los días jueves y tenemos dos repeticiones, los días domingos y también los días martes. Le agradecemos como siempre su audiencia a este programa, que es un esfuerzo de comunicación de la Universidad Autónoma de Zacatecas, un ejercicio además de intervención social a través de nuestros académicos, investigadores y especialistas. Gracias a todas las personas que hacen posible esta emisión en producción del canal 24.4 de Televisión Digital Abierta. Hasta pronto. La Universidad Autónoma de Zacatecas, La Universidad Autónoma de Zacatecas,